Hola, soy Javier León Herrera, soy uno de los autores de A Dios Eterno, libro que firmo con mi compañero Juan Manuel Navarro. ¿Qué mató a Juan Gabriel? ¿Qué pasó en los últimos días de la vida de Juan Gabriel? ¿Con quién quería hacer las paces? Descubre el lado más humano de Alberto Aguilera. No te lo pierdas.